Vuelve las máquinas de rap con flow de prehistoria Cada historia con la trofa son fumadas de victoria Pasión verbal y euforia Esta familia entrega el cura a cada ensa a su manera al fin de hora El tiempo que yo pierdo es tiempo que no sobra Debo obrar, realzar, alcanzar la gloria Investigar las formas de vida que la vida te roba Mis palabras cobran sentido después de un vuelo de horas Encerrados en un cuarto de jef-ha con mi compa que apañan en el pacto Un verte pa' formar un buen relajo aquí redacto De buena mente en conexión formamos el impacto Las caulas producciones en otras dimensiones Armamos las historias a través de las canciones Desde las poblaciones nació mi vocabulario Ahora represento al barrio junto con mis mercenarios Da pa' pensar, hay que analizar en todo lugar En cada ocasión ver quién viene y quién va Si está mal o si está bien, quemando un letal Con mi homilote siempre viendo el tiempo pasar Hasta elevarse pero nunca atraparse Siendo yo legal no hay de qué preocuparse Siempre hablará mal, yo lo dejo aparte Sé muy bien quién soy, dónde voy y qué hablarte Regional Hip Hop Requino hay toda la cesta Hector al Dente Chéfica deformamos su estética El 14 de octubre perro se verá la máquina Entre un muy buen ambiente le mostramos nuestra táctica Regional Hip Hop Requino hay toda la cesta Hector al Dente Chéfica deformamos su estética El 14 de octubre perro se verá la máquina Entre un muy buen ambiente le mostramos nuestra táctica La 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 la